Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Gracias por ver el video. Tenemos el agrado de presentarles un nuevo pesquero en San Vicente, muy cerca de Capital Federal, va a Plomo Park, donde podrán pescar tararillas en todas las modalidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vos venís tirando muy rápido ese dinelo, le va a arratar. O sea, vas a tener el ataque, pero le vas a arratar. Para verlo más tranquilo que lo normal. Y ahí lo vas a poder clavar bien. Ahora te explico. Con la laguna de acá, esa laguna no tiene vegetación en el fondo, podés tirar señuelos que profundice, no hay ningún problema. Ahí hay salmones siberianos, eso no lo vas a pescar porque salvo que lo robé, no va a comer nada. Porque come solo vegetación. Entonces tenemos toda la laguna limpia. En esta que está acá, que es donde mayor población de taruchas hay, hay gambas rusas por todos lados. Entonces si tirás con alguno que profundice vas a engancharse, te va a llenar de mugre el señuelo y vas a estar remegando todo el día. Si tirás con poco de superficie, anti enganche, va a venir mejor. Ahora el viento está yendo para allá. Seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de ataques sobre el fondo aquel. Sobre acá al costado. Y en esta también tenés tirapia. En esta laguna. La única que no hay tirapia es en la del fondo de todo. Es una de las que estamos esperando para la temporada que viene. Pero que si hay tarucha, el agua es transparente ahí. Y tenés claro, ahí podés meter algo que profundice, no hay problema. Si, en esta de acá al costado, meté con cuchara lo que quiera, que no me dirá más. Si quieren tirar con alguna boya pló. A ver qué significa para ustedes NG. Es un señuelo? Si, un señuelo. Pero en este caso, NG. Niko Gol. Una caña excelente para la temporada que se avecina, que es la de Pejerrey. Que si bien, todavía es temprano, están saliendo los pescados bárbaros. A ver, se trata la caña Niko Gol. Desde Mar del Plata al pez gordo y desde el pez gordo a todo el país. Una caña de 4 metros 30. Escucharon bien, 4 metros 30. 7 gramos. Muy, pero muy bien armada. Observen la calidad de los pasahilos. Óxido de aluminio. Pero al tener 7 tramos, está muy bien armada y calibrada. Tiene una excelente clavada. Sirve tanto para el río de la Plata como para la laguna. Miren qué acción tiene. Trabaja muy bien. Los pasahilos. Tienen un retén de goma. Para que no se trabe. Observaron? Bueno, 4 metros 30. Niko Gol. 7 tramos. Una caña bárbara. Lo más importante de esta caña es que el lanzamiento de pretemporada, 40% descuento. Escucharon bien. 40% descuento en el lanzamiento de pretemporada. No tiene más que llamarnos por teléfono. Nos mandan un mail. Y se van a dar cuenta de la calidad de caña que es y el precio que tiene. Nos vemos en la próxima. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas. Sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final. 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envianos tu whatsapp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo. Seguimos cumpliendo sueños. Amigos pescadores, estamos en Baplomo Park. ¿Es así? Baplomo Park. Junto a Javier. Pesquero multiespecie de San Vicente. Increíble, no? Hace años que están con este emprendimiento. Son varias lagunas, no? Sí. Es un complejo que tiene 4 lagunas ahora habilitadas. Y hay una que la estamos preparando para el invierno para la trucha. La trucha arcoiris. Así que... Sí. Son todas hechas por nosotros. Que nosotros quieras. Y... Bueno. Es un laburo que... Lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y hay que cuidarlo porque... Tarda. El tiempo acá... Es lo que más nos cuesta. Que el pez se crie, se acomode, se aclimate. Claro. Pero nada. Ya está todo controlado. Ya lo logramos. Así que... Es pescar ahora. Nada más. Bueno. Y tenés diversas especies, no? En algunas tenés más que en otras. Sí. Tenemos una laguna que tiene tilapia. Tiene boga. Eh... Taraliras también, obviamente. Eh... Hay amur, que es el salmón siberiano. Eh... Después tenemos una laguna que es solo de taruchas. Y... La que estamos preparando ahora es para la... Trucha arcoiris. Y para el año que viene. Para la temporada de verano del año que viene. La última laguna que hay población de taruchas, también va a tener pacubes. Así que hay... Para todos los gustos. ¿Y truchas también? Truchas arcoiris, sí. En las que ahora después van a ver en las imágenes la laguna que estamos preparando para recibirlas ahora en abril. Así que en abril arrancamos con la temporada de trucha arcoiris. Bueno, increíble contar con tantas especies y tan cerca de Capital Federal. Estamos en San Vicente. Estamos en San Vicente, a 50 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. Así que se lleva muy bien. Todo por autopista, Ruta 6 y están enseguida llegan acá. Así. Un paraíso para los fanáticos del señuelo, la mosca... Es ideal. Ideal. Es ideal para iniciar a los chicos en esta pasión. Nos pasó que vino familia con chicos que nunca habían pescado. Y lograron pescar y volvieron a venir el otro fin de semana ya con su equipo de pesca. Y nada, los padres chochos porque ya tienen un compañero de pesca para toda la vida. ¿Viste cómo es? Sí, sí. El chico viene, no pesca, se frustra y después todavía no te quiere acompañar más. Ahora viene, pescó y ya está. Se le metió el veneno del pescado encima y no va a parar. Eso es lo más lindo. Es lo más lindo. Bueno, ustedes también ofrecen otro servicio. Ahí vi que estaban comiendo un rico asadito. Es completo. Si quieren venir, pueden traer su comida. Si no, acá hay servicio de parrilla. Libre. Sombra. Sombra. O sea, vienen, pescan. Cuando está la comida los llamamos. Se sientan a comer en un grupo bien familiar. Comen y después tienen todo el día para pescar. Acá nadie los va a apurar. Dejamos, es un grupo muy limitado de gente. No queremos que esto se llene de gente. Queremos que el pescador esté tranquilo, esté cómodo. Más que nada el mosquero que necesita su espacio para poder lanzar y todo. Queremos lograr eso. La familia o el pescador que viene acá. Todo está tranquilo. Sí, nadie se moleste entre nadie. Tuvimos, gracias a Dios, la suerte de que toda la gente que viene forman hasta lazos. ¿Viste? Porque es muy buena onda, comparten vivencias, comparten moscas, técnicas. Y hasta el más novato pescó y hasta el más experimentado se le complicó la pesca, ¿no? Está para todos. El pescado está y hay que buscarlo y a veces está muy fácil y a veces hay que buscarlo, pero lo va a encontrar. El que hace la tarea bien la encuentra segura. Buenísimo. Bueno, después vamos a mostrar la estación de Psicultura, si podemos. Después vamos a ir al criadero, así conocen toda la cadena como es desde que nace hasta que se engorda para la siembra o para el consumo humano. Bueno, la verdad que felicitaciones Javier. El emprendimiento es muy bueno y bueno, acá tenemos un lugarcito más para pescar, ¿no? Totalmente. Acá no más. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. ¿Con qué señuelo, Che? Con un hilo de palo de Argentina. Mirá que tiene un hilo. Esa es un pilito. Ahí se hizo juego, mirá. Linda verdosa. Es un grucha. Bueno. Mirá. Esto es ese. De palo. Una barbaridad lo que hace. Mi paleta viene arriba, ¿ves? Muy bueno, Che. Aparte tiene el hilo atrás. Ah, y lo llama más todavía. Un lío bárbaro. Hasta sonajero tiene. Muy bueno, Che. Excelente. existo. 50,000 años. SMP de экos. Un masalito nos traído por alrededor del que está conmembe, cerró에서. Lien. Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño, ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 1557-615047 o al 011-66-077-172. También podes visitar el Facebook Pallo Argentina. En Casa de Pesca Fregear continúan las 12 cuotas sin interés y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y ril con tanza desde 1800 pesos. Caña de variada desde 890 pesos. Riles desde 450 pesos. Y señuelos desde 150 pesos. Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fregear en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podes pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146-86-2302 o al 1156-17-3358. Visita www.fregear.com.ar Por email ventas arroba fregear.com.ar O visita el Facebook Fregear S.A. En la zona norte del Río de la Plata pesca junto al guía Julio Alquésar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada Full Full. Comunicate al teléfono 1557-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca The Doctor. Julio Alquésar te invita a pescar toda la variedad de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas. Bienvenidos. Hola. Estás sacando cría. Están nacimientos, sí. Estos son nacimientos de ahora, recién, mirá. ¿Qué son estos? Tilapias. Tilapias. Mirá. Increíble, que son tan chiquitos. Qué babado. Todo lo que van a ver acá es tilapias. Todo. Estos nacen y se van pasando, ¿ves? A las distintas bandejas, empiezan a crecer. Acá está la cantidad, cuando nació. Después por tamaño, después se va a ir pasando de bandeja a bandeja. Hay que ir separándolas a mano. Yo les doy de comer, les hago una pasta. La congelo. La porquena laguna no la puedo agarrar. Mirá cómo le van, ¿eh? Les gusta, ¿eh? Hasta ahí. Yo no quiero destinar, ¿eh? Mirá que esta, si la toca al agua, se deshace. Yo pesco rápido. La masa que tengo ahí está hecha con esto. Claro, esto está congelado. Porque si me está ahí, entonces... Si le cerras un poquito el aire, se van a ver más todavía. Cerrando, cerrando. ¿Cerró? Sí, cerrando. Ahora vas a ver mejor. ¿Y para qué están? Se comen. ¿Para vender? ¿Para comida? Sí. ¿Es un proyecto de...? El negocio es venderlas cuando son chiquitas en los acuarios. Ajá. Porque hasta un tamaño crecen rápido. El problema es llegarlas a grandes como para consumo. Claro, porque para consumo tienen que tener como mínimo 30 centímetros, ¿no? Y se va mucho en crecer. Exacto, la otra. Hay que agarrar a la papá. Las parejitas. Esta es una M. No es un macho. Los peces, nacen todos al mismo tiempo. pero los peces no crecen todos al mismo tiempo, algunos por genética y otros porque algunos comen más que otros entonces empiezan a crecer distintos, entonces se divide en tres, en cola de elote, medio elote y cabeza de elote a medida que van creciendo se van seleccionando las medidas para que crezcan todos parejos y coman todos parejos porque vos metes chiquito y grande y el chiquito no va a comer porque el grande no lo va a dejar y entonces está gastando energía, alimento y todo el pedo en un pescado que no va a crecer lo detrás es el aguro, después de lo que ya vieron ahí, vino a estar bastante, que son los de treno esto es la ciudad de enero, el 20 y si vos estás o más ya nos vas a ver que ya saben la diferencia entre la vida y la muerte, eso es básico para que sobreviva la especie lo entienden claramente, entonces pueden, entienden claramente quien va a alimentar y quien va a pescar por eso les cuesta pescar, si yo voy, que no estoy alimentando en la laguna pero si yo voy todos los días y tiro comida, se vienen todos los peces salvajes a comer ahora si aparecen con la cañita, rajan todos, por eso yo prefiero cultivarlo y ustedes dediquense a pescarlo esta es la última etapa la última etapa que lindo que lindo que lindo mira que hay tronquito, veo para allá jajaja hola amigo hermoso el polo está lo más grande si me gustaba un poco la luz mira abajo mira que tronco y lo yo y c y y m ¿Cómo se tomó? No está muy tan puesta, pero la dejamos salir Nos está convenciendo, digamos Sí Puesta, ¿no? Sí ¿Te saco una fotito? Gracias Ahí te tomó, mirá Nuevo ceñuelo Pallo, Argentina Para la pesca de tarariras Especialmente diseñados Para la técnica de spinning o bike cast Trabajan en superficie media o de profundidad Irresistibles para las tarariras Comunicate con Pallo, Argentina Al teléfono 11-5761-5047 o al Facebook Pallo, Argentina Música En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos Comunicate al teléfono 1165-5771-48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971 Puedes también mandar un mail a lavoya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya Música En San Blas Cabañas La Soñada a 80 metros del mar. Cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. Teléfono 1115-61564544 En el paraíso del pescador, te espera Cabañas La Soñada. Música Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no comunicate al teléfono 1553-174060. Música La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituzango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail aeropesca arroba hotmail.com Vení a disfrutar de la gran variada de mar que ya se viene. Un rey de bien, mirá. Picó, por lo menos. Un micro taruchita. Te da siempre, ¿sí? Le tiran a ese señuelo mal. Es el condificio de practicar y no. ¿Qué te muevo? No lo que me caña. Un poquito de morro. Listo. Eso. Muy bien. Señores. ¿Qué pasa? Esto es el vaplomo park. Park. Miren. Agárrala. Eso. Hermosa tarucha. ¿A suelos? Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va mejor así. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren que hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las demás. Se fue. ¿Qué pasa con la boya? ¿Estás jugando? Me está volviendo loco. Me está volviendo loco. ¿A ver? ¿A ver cómo se le lleva? No. 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 La hunde, la hunde, la hunde, la hunde, la hunde, la hunde. La coma toda. ¿A ver cómo se quiere que se le en el juego? Porque si me di cuenta que no, le iba a pagar la fe. Ahí va. ¿Sí? Vamos. Ah, es un taruchón enorme. No. No te puedo creer. Estaba parada con la pierna. No pierna. Qué taruchón. Por favor. Guarda la mano. Sí, le agarraste justo. Mirá. El otro día me tuvo de jaque. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Y le tenía fe a ese señuelo. Sí, sí. Y le tenía fe a ese señuelo. Sabía que se iba agarrá. Muy bien. Está dando bien. Bien, Guilmar. Se empezó a apagar. La canterita. La canterita. Vamos todavía. Vamos a caernos. La hermosa tarucha. Mirá que linda tararita. Mirá que linda tararita, ¿eh? Ahora la ceñuelo. Hermosa. Cuchara y goma. Una combinación que siempre da resultado. Siempre. Tuvimos varios ataques con 3, 4 intentos fallidos. No la pudimos clavar, camiseteaban el señuelo, pero bueno, empezó a activar con el calor la narida y ya tenemos la primera fuega y lindo tamaño. Muy bueno. Un ámbito muy bonito. La estructura... Muy agreste. Y pese a que sabemos que están centradas, que yo, da plena sensación de estar en una laguna salvaje. Y bueno, otras tendrán tirapias. Son distintos desafíos que vamos a ir tratando de lograr acá. Empezamos con la primera, el pesquero San Vicente. Vamos todavía con las tararinas. Bueno, vamos a devolver, como es costumbre, la tararina pescada. Esta tararina de vuelta, que se va a darle alegría a tu vida. Y la gomita, la de la gomita. Genio, ¿eh? No, no quiero, va. No, no, eso. No, no. Gracias por ver el video 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 Se fue Le gustó, no? Un chingo buen chico Muy bien amigo, muy bien Ahí está, ahí está Ahí la tenés Mirá, la agarraste bien Ahí está Te grabando A ver A ver 300 300 300 300 200 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 500 200 200 100 200 Me parece bien que te la pelearon y se escaparon, loco. Bueno, Adrián, ¿se viene la temporada de Pejerrey? Así es. Y bueno, en Edunor tenemos variedad. Sí, ya arrancamos con toda la variedad de la marca Surfis. Como podés ver, Cronus, 4.30, 4 metros. Tenés las Dark Water. Bueno, infinidad de modelos de Surfis, tanto como de Waterloo, tanto de la línea Bando, la Tana Gerviche, todavía hay. Pero acá en Edunor, con 60 y pinto de años de trayectoria, podés conseguir lo que vos querés. Para todos los que vienen acá al centro de Montegrande, tenemos estacionamiento gratuito. Vicente López 144. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. En Berizzo, pesca con el guía Oscar Creo, guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina. En vacación tracker de 6 metros 70, con fuera de borda de 50 HP. Pesca toda la variada de pagres de mar, corvinas, ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados. Comunicate al teléfono 0221-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizzo, te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. Nuevas mochilas camuflados importados, con espalda acolchada, cierres y posturas reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado. Múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcro para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. Miren como empezamos la venta de este río. Un excelente sistema de frenado, con esa pequeña estrella que tiene ahí. Y una terminación excelente. ¿De qué vamos a hablar? Un río Shimano. Si hablamos de Shimano, hablamos de calidad. Es un modelito que entró al país hace poquito, la línea FX. Ya estaba la línea FX, la clásica, pero ahora entró totalmente modificada. Carretera de acero, excelente terminación de la estrella. Muy buen salto de pick-up. Manija maquinada, una sola pieza, lindo arrastre, muy liviano, muy sedoso este río. La nueva cosmética que tiene, la nueva terminación, la verdad es que es un espectáculo. Tiene tres bulemanes. Tiene una fuerza de arrastre de 5,2 kilos. Pesa 320 gramos. Y levana 5,2 a 1. O sea, todas las cualidades que nosotros necesitamos para la pista de PGRX, que ya estamos haciendo, y que vamos a hacer, si Dios quiere, a full todo el año. Ya sea en la laguna, como en el río de la plata. Shimano nos acaba de lanzar al mercado el modelo FX 4000. Modelito nuevo, todo modificado, versión 2020. Amigos pescadores, no se queden con su río viejo. Pasen, vean esta cosita y disfrútenlo. Lo más importante, más allá de la calidad de este río, el precio, el precio no es chico. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-5395-66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¡Gracias! Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Acá estamos con Luquita, saludá. Bueno, hoy vamos a ir a buscar pejerreyes en la laguna. Es verano, pero están saliendo algunos pejerreyes. Vamos a ver si podemos encontrar alguno. Está muy planchada la laguna, pero hay en algunos lugares que están medio cerruchadas. Así que vamos a ir para allá y vamos a ver si logramos alguna captura. Ahora vamos a mostrar lo que vayamos sacando. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video en sampai Sostも screened ¡Sare Gupp! Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video, saludad a Luquita, nos vemos, bye. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video de pesca, estamos acá con Luquita, nuestro compañero. Vinimos acá a El Peje, no vinimos como todos, vinimos a Remo, así que no nos podemos mover mucho, pero vamos a ver si pasa algo, estamos tirando con Mojarra, estamos más o menos para que tengas una idea. Hola, estamos en la bahía del medio, así que nada, vamos a ver si pica algún peje, nos están sacando bastante y vamos a ver qué pasa. Bien, Luca, vamos con el primero, el primer peje del mediodía. Lindo peje, lindo peje. Ahí está, te lo encargo de una aca, va a venir. Adentro. Terrible peje de Luquita. Claro que es este peje, estos son los pejes de la Laguna de Lobos. No, ¿qué es esto? Terrible matungo de Luquita. El de recién, el anterior tenía como 28 centímetros. ¿Te crees la que es rey? A mí medilo Luquita. Terrible peje. Este lo vamos a medir con cuidado porque el anterior lo fui a medir ahí en esa tabla, y saltó. Tenía como 28 centímetros y se me escapó de las manos. Increíble. Muy lindo peje, terrible. Bueno, vamos y sacamos otro. Ahí viene Luquita con otro peje. ¿Lo podés levantar o lo levanto? Sí. Va. Lindo peje. Lindo peje. Bien. Ahí estamos, vamos a seguir. Bueno, nos estamos corriendo. No vamos para otra zona porque ahí está un poco más planchada, acá se está cerruchando un poquito más y a lo mejor podemos sacar otra captura. Está remando Luquita porque dice que yo remo para el ojete. Así que nada, vamos a ver qué pasa. ¿Si llegamos a sacar otro? Ojalá que sí. Porque es uno medio, son las 2 de la tarde. Y hace calor. Hay mucho pescado en la laguna. Así que nada, vamos a ver si podemos sacar algún otro lindo peje a rey. Lucas, ¿eh? Bien. Por el colazo que dio, es lindo. Ay, enfoca, enfoca. Está en la boca. Bien, Lucas. Baja, baja. 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 Bien, lindo peje. Lindo peje. El cuarto. Vamos a ver si sacamos algo más. Bien. Ahora se está planchando. Ahora se está planchando. Igual. Ahí pique. ¿O no? Sí. Bueno, acá Luquita sacó otro peje. No pude grabar la cosa. No, ni se lo he grabado, no sé qué. Lindo peje. Ahí está, lindo peje. Ya tenemos, cuatro o cinco minutos. Me parece que arrancó el pique. Así que vamos a ver si sacamos algo más. Al final vamos a tratar las capturas juntas. Está bien, Luquita con otro peje. Ah. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 41 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar En el paraíso del pescador Carranza Pesca. Embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Embarcación Tritron de 13 metros de eslora. Elementos de seguridad, comunicación, telefonía móvil, balsa salvavidas, ecosonda, plotter. Equipo de pesca, carna fresca, asistencia a bordo. Visita www.carranzasamblas.com.ar Telefono 02 920 499 258 Facebook Carranza Pesca Turismo Son y Taranzas Miren como empezamos la venta de este río Un excelente sistema de frenado Con esa pequeña estrella que tiene ahí Y una terminación excelente ¿De qué vamos a hablar? Y un Richie Man Si hablamos de Richie Man, hablamos de calidad Es un modelito que entró al país hace poquito La línea FX Ya estaba la línea FX La clásica, pero ahora entró totalmente modificada Carretera del acero Excelente terminación de la estrella Muy buen salto de pick-up Manija maquinada Una sola pieza, lindo arrastre Muy liviano, muy sedoso La nueva cosmética que tiene La nueva terminación La verdad es que es un espectáculo Tiene tres bulemanes Tiene una fuerza de arrastre De 5,2 kilos Pesa 320 gramos Y levana 5,2 a 1 O sea, todas las cualidades Que nosotros necesitamos para la pesca de pejerrey Que ya estamos haciendo Y que vamos a hacer Si Dios quiere a full todo el año Ya sea en la laguna Como en el río de la plata Shimano nos acaba de lanzar al mercado El modelo FX 4.000 Modelito nuevo Todo modificado Versión 2020 Amigos pescadores No se queden con su rilbe Pasen, vean esta cosita Y disfrútenlo Lo más importante Más allá de la calidad de este ril El precio El precio no es chica La estructura junta Ahí viene el buquito con otro peje Arriba Lindo, gordito Ya tenemos 5 de cama El que es el papoete Y ahí llegó Marce Marce, la verdad Hola amigos Lindo peje de Rukita Vamos a ver si sacamos algo más Y Si Lo vamos a medir ¿Está? Si Si Pero por ahora está medio flojo Ahí viene Ruki Con otro peje Ahí está, ahí está A ver Lindo peje, lindo peje Otro más Dos panzones Rukita Me está pasando el trapo Me está pasando el trapo Minda peje Hasta no tenés Vos está teniendo Ahí está Hay que medirlo Hay que medirlo Si Y si no da Hagamos Así que nada Vamos a ver que pasa A ver si sacamos algo más Me viene Ruki Con otro peje A ver Raro por la derecha Levántelo Lindo peje Ruki De vuelta Rukita La verdad que no sé Que le están metiendo a su carnal Yo tenía la misma altura Todo ahí No sé Bueno Lindo peje Ruki Así que en el cuanto vamos Siete Ocho Ocho Y siete ahí Así que nada Vamos a ver si sacamos algo Bueno Acá terminaba la pesca Acá está Rukita ¿Cómo nos fue? Sacamos bastante O sea como siete Bueno ocho en realidad Pero uno se me fue Y ya Ya está Nos vamos y mañana Capaz volvemos Este es muy lindo La Laguna de Lobos Se está portando bien Estuvimos un par de horitas Mañana bien temprano Para mí vamos a tener más suerte Así que nada Nos estamos viendo En el próximo video gente Un saludo No se olviden de entrar Al grupo Whatsapp Seguirnos en Instagram Y dejar su like Nos vemos Bueno gente Estamos acá en el nuevo día de pesca Acá estamos con Ricardo Luca Así que vamos a tirarle el peje Y vamos a ver que onda Nos arrimó un amigo pesquero Así que vamos a probarle Está lindo ahora Empezamos la mañana así A ver si lo llevo a enfocar Primer peje De la mañana La boya se le da la vuelta Para todo lado Y el tipo Poludiando Muy lindo Muy lindo peje Excelente peje Bien Luca Vamos Esto se sigue Ahí viene el Luquidad Con un peje Rey Ahí estamos Lindo peje Lindo peje Pero arriba Lindo arriba Mirá Mirá como se te acabó de adentro Él le está viendo Para cualquier lado El pejado se clavó solo Richa Excelente Qué lindo peje Qué lindo peje Bien Bien Excelente Richa Gracias Bien Vamos a seguir Ahí está Luquita Con otro peje Lindo Matungo Ahí estamos Ya tenemos Tres no más arriba Cuatro Ahí estamos Mirá vamos a ir pescando Otro peje Para Luqui A ver A ver En medida así Matunguito De vuelta Terrible pesca el tercero ¿No? ¿Lucho? Distinto Que hay en el bote Está horrible el peje Todo Vamos Medianamente Cada 10 minutos Está picando Cinco Muchos piques También errados Pero bueno Vamos a ver si está A quemar algo más Bien Bien Richard Bien Richard Bien Lindo peje Lindo peje Lindo peje Ahí está Bien 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 Después de dormir Casi dos horas Bien 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 Vamos a ir Vamos a ir Bien Richard Bien Va otro con Richard Qué lindo peje Bien Que lindo peje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la tenemos complicada viendo en cuándo era así que nada. Bueno, así que nada. Gracias. 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 Gracias.